Lo último en Noticias Caracol. Una de doce minutos de la tarde, el comando de transición de las fuerzas militares, encargado, entre otras cosas, de establecer la estrategia de desmovilización y desarde de las FARC, se reunió hoy con los oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía que están planeando las operaciones contra ese grupo guerrillero. Vamos con Juan Jacobo Castellano. Juan, para que nos explique la importancia de esa reunión. Vanessa, es una reunión de máxima importancia porque es poner en contexto precisamente sobre lo que sería el cese bilateral del fuego definitivo a los hombres que persiguen a las FARC y que planean y desarrollan las operaciones militares contra esta guerrilla. Los oficiales del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía que se reunieron con el general Javier Flores, jefe del Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares, son los encargados de planear y desarrollar las operaciones contra las FARC en todo el país. Noticias Caracol conoció que al grupo de altos oficiales el general Flores les explicó los avances que se han logrado en Cuba en materia de cese al fuego, fin de hostilidades bilateral y definitivo y desarme de las FARC. Esta reunión se convierte en una de las más importantes que se han desarrollado en los últimos meses en las fuerzas militares y la policía. De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, quiere decir que de cumplirse las exigencias hechas por el Estado colombiano a las FARC en materia de entrega de armas y desmovilización de bloques, el cese bilateral estaría más cerca de lo que se tiene pensado. En el encuentro los militares y policías también hablaron del plan piloto de observadores que serán los encargados de verificar que las condiciones de desmovilización se estén cumpliendo y de los que harían parte varios militares y policías colombianos. El Comando Estratégico de Transición seguirá desarrollando este tipo de reuniones con otros sectores que son estratégicos de las fuerzas militares en este transcurso, de lo que sería el transcurso final de la guerra en nuestro país. Información desde el norte de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.